Hola chicos, bienvenidos a la clase número 18, semana 18, en esta oportunidad, potenciación y radicación de números naturales. Recuerden que es el segundo mes, ¿no? Es el segundo mes del segundo trimestre, desde que vamos a empezar. La potenciación y la radicación. A ver, vamos a ver qué es, en primer lugar, la potenciación. Obviamente que es potenciación de números naturales, ¿no? Vamos a ver cómo se potencian los números naturales. La potenciación es una multiplicación abreviada de factores iguales, esa es una potenciación. Lo hemos visto, en la algebra también, donde nosotros decimos que A elevado a la B es la multiplicación de A, que es la base, tantas veces como se indique el exponente, o sea, B factores, ¿no? A por A por A, ahora B veces, ¿no? O B factores. Ahora, en este caso, a este resultado de aquí, ¿no? O este de aquí, tiene un resultado, este producto tiene un resultado, en este caso le vamos a llamar C. Eso quiere decir, ¿no? Como elementos tenemos a A, que es una base, a B, que es el exponente, y al C, que es conocido como potencia. Al resultado, en la potenciación, se le llama potencia. Ojo, ese es el resultado de la potenciación, es la potencia, ¿verdad? Tenemos algunas propiedades, bien, algunas propiedades. En primer lugar, vamos a ver, las propiedades son sencillas y básicas, ¿ah? Las propiedades de las bases iguales. El producto de bases iguales, los exponentes se suman. Esto también lo hemos visto en álgebra, ¿no? 5 elevado a la 12 multiplicado por 5 elevado a la 7 es igual a 5 a la 19. ¿Por qué? Porque 12 más 7 se suman y me da 19. La del exponente 0, ¿no? El exponente 0 que nos dice, todo número elevado a la 0 es igual a la unidad. Quiere decir, un 24 a la 0 es igual a la unidad. Y otra propiedad nos dice que todo número elevado al exponente 1, resulta el mismo número. Eso quiere decir que 6 a la 1 es igual a 16. Recordemos también que en bases iguales, cuando es una división, los exponentes se restan, ¿no? Si son bases iguales. Eso lo hemos repasado y vamos a ver, nos vamos a centrar un poquitito más en lo que es la radicación de números naturales. A ver, la radicación es la inversa de la potenciación. Aquí sí la vamos a estudiar bien porque en números naturales se entiende mucho mejor. Dice, si a elevado a la b es igual a c, porque recuerda, a base exponente igual a la potencia, entonces, a será igual a la raíz b de c. Esto viene a ser, ¿no? La definición en sí, para que entiendas mucho mejor, que es una potenciación. Es la inversa, o perdón, la radicación. Es la inversa de la potenciación. Ojo, es la inversa. Ya que, ya que hay un número aquí, hay un número aquí, vamos a decir que hay un número en esta posición, ¿no? Hay un número que si yo lo descompongo en b factores, me da como resultado a. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Lo descompongo en b factores, me da como resultado a. Obviamente que todos esos deben ser los mismos, ¿no? Así como lo vamos a definir en los ejemplos después. A es conocido como la raíz. Al resultado ya no se le llama potencia, se le llama raíz. B se le conoce como índice radical. Y C se le conoce como radicando. Acá ha salido mal raíz de radicando, ¿ya? Radicando. Y bueno, vamos a ver aquí los ejemplitos. Mira, la raíz de 36, ¿qué me dice? Dice, como tú sabes que aquí hay un 2, aquí hay un 2, ¿no? El 2 no se escribe porque raíz cuadrada no se escribe el número 2. Dice, hay un número que se multiplica por sí mismo dos veces, ¿no? O sea, el 6 por 6 me da 36. ¿Por qué? Porque hemos dicho que en la radicación el resultado se multiplica dos veces para que me dé el radicando, ¿no? O sea, la raíz se multiplica, en este caso, dos veces para que me dé el radicando. 6 por 6, 36. En el caso aquí, la raíz que es 2, o el número que está aquí, se tiene que multiplicar por sí mismo 5 veces para que me dé el 32. Y es cierto, mira, 2 por 2 por 2 por 2 por 2, me da 32. Y aquí, la raíz cúbica de 27. ¿Qué número multiplicado por sí mismo 3 veces? Porque eso es lo que nos dice, 3 veces nos da 27. Eso sería el 3. Porque 3 por 3 por 3 es 27. Ahora, te voy a enseñar, o te voy a explicar, te voy a explicar, cómo nosotros podemos obtener la raíz cuadrada de un número. Esto de aquí es como utilizar el proceso de la división. Es como un proceso de división. Pero, obviamente, no es igual que la división, ¿no? Es un proceso similar. Te voy a explicar. ¿Cómo calcular la raíz cuadrada de un número? Por ejemplo, calcular la raíz cuadrada de 2.116. Estoy en la prueba de pegar la calculadora y ya han salido. ¿No? No. Escucha bien. Escucha. Paso número 1. Dice, primero, separa un número en grupos, separa el número en grupos de 2. Fíjate por acá. Yo tengo la raíz cuadrada de 2.116, o sea, raíz de 2.116, lo separo de 2 en 2. Aquí uno, y aquí otro. Acuérdate. Dos grupitos de 2. Seguido. Segundo, haya la raíz cuadrada del grupo que está más a la izquierda y haya el resultado. Quiere decir, mira, mira, al número que está más a la izquierda, que es el caso el 21, al 21, le voy a sacar la raíz cuadrada, o el número aproximado, ¿no? El aproximado. El que se aproxima es el 4 al cuadrado, porque 4 al cuadrado es 16. Si yo utilizar el 5 al cuadrado, 5 al cuadrado sería 25. Se pasó. Y como se pasó, me quedo con el 4, porque 4 por 4, 16. Entonces digo, profe, salió 16. Ahora, ¿qué me dice? Hay el resultado. ¿Qué me quiere decir con qué hay el resultado? Como te decía, es similar a la división. ¿Qué hacía yo ahí en la división? Tenía que restar, ¿no? Tenía que restar. Y lo único que hago es restar, y yo sé que 21 menos 16 me da un 5. Ahora, análogamente con la división, análogamente con la división, pasa lo siguiente en el tercer paso. Baja ahora el segundo grupo. el segundo grupo. O sea, tenemos que bajar, en este caso, el 16. ¿No? Mira, baja el segundo grupo, aquí está. El 16 es el que tengo que bajar, mira. El 16 baja. ¿Correcto? Ahora formé el número 516. Ahora busca una cifra. Ah, perdón, mira, 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 algo más, antes que me olvide, mira, baja el segundo grupo y duplica la raíz obtenida. ¿Qué quiere decir? Ya bajé el segundo grupo, ahora voy a duplicar la raíz obtenida. El doble de 4, ¿quién es? 8. Ahora, dice, busca una cifra que acompañe al número, o sea, el número 8, hay que buscar una cifra que acompañe al número 8, o sea, que forme el número 80 y algo, y también lo multiplique, o sea, si es 83, por ejemplo, si fuera así, ¿no? Si fuera 83, aquí tendría que también ir el 3, ¿no? Si fuera 85, aquí también tendría que ir el 5. O sea, la cifra que yo voy a colocar tiene que acompañar al dígito que está aquí y también lo tiene que multiplicar. ¿Correcto? Lo tiene que multiplicar. ¿Para qué? Para obtener este numerote que está aquí. Obviamente, como es la última cifra, si nos queda 0, cuando nosotros restemos, si nos queda 0, es que la raíz es exacta. Pero si nos sobra algún residuo, podemos seguir operando, ¿no? Pero para nosotros solamente nos vamos a quedar con un pequeño residuo si es que hubiera, ¿no? Entonces, luego, 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 ¿no? Luego, ¿qué es lo que me dice el ejercicio? Hay que buscar un número, ¿no? Un número que acompañe al 8 y que multiplicado por ese mismo número me da 516. Y el cuarto paso, si tomamos el número 6, completaríamos 86. Mira, sería así, ¿no? 86 por 6. Y 86 por 6 nos da 516. Entonces, cuando tú lo restes, te va a dar 0. Quiere decir que la raíz cuadrada, en este caso, mira, ahí me faltó, la raíz cuadrada se va a formar así. El 4 va a ir primero y aquí va a tener que ir el número que encontré, que es el 6. Y si tú verificas, la raíz cuadrada de 2116 es 46, ¿no? Es un proceso, de repente, un poquito confuso, pero mientras más lo vayamos practicando, nos va a salir. Primero empezamos con números de 4 cifras. Después empezamos con 5, con 6, con 7. Este método de aquí funciona para calcular la raíz cuadrada de números exactos o de números exactos e inexactos. Porque hay ejercicios o hay números que no tienen raíz exacta. Por lo general, siempre en matemática decimos que aquellos números, por ejemplo, que terminan en 2. Los números que terminan en 2 tendrán raíz cuadrada. Hay dos números iguales que multiplicados, me den 2 al final. Profe, 1, 1, no. 2 por 2, 4, 3 por 3, 6. 3 por 3, 9, perdón. 4 por 4, 16. 6. 5 por 5, 25. 6 por 6, 36. No. No hay. Entonces, estos números, nosotros vamos a decir, estos números, los que terminan en 2, no tienen raíz cuadrada exacta. ¿No? No tienen raíz cuadrada exacta. Otro número que no tiene raíz cuadrada exacta, o otro número que termine en una cifra, para que no tenga raíz cuadrada exacta, es el número 7. Porque si fuera 2, al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 5 al cuadrado es 25, 6 al cuadrado es 36, 7 al cuadrado termina en 9, 8 al cuadrado termina en 4. Entonces, todo número que termine en 7 tampoco tiene raíz cuadrada. ¿No? Entonces, y también por efecto, todo número que termine en 8. Porque dos números multiplicados, o dos números iguales que multiplicados jamás me van a dar 8. Entonces, hay números que nosotros debemos saber y debemos reconocer si tienen o no tienen raíz cuadrada. Vámonos a los ejemplos del librito, porque ahí vamos a aprender muchísimo, muchísimo más. Vámonos con el librito, chicos. Mi amigo Junior, sigue de cabeza. ¿Cabezar qué página? A ver, la tenemos por acá. José María, clase, primer T2. Página 83. No es que nos hayamos salteado a las demás páginas, lo que pasa es que las demás páginas son sucesiones. Y bueno, las sucesiones ya las hemos repasado en RM. Y como ya la hemos desarrollado en RM, lo ideal, yo siempre digo que es así, lo ideal, no es avanzar con temas que no conocemos. Y aquí te voy a enseñar un truco, chicos. Un truco. Siempre es bueno aprender un truco. ¿Ah? Mira. Algunos me dicen, profe, ¿cómo sacamos rápido, o cómo se puede sacar rápido un número elevado al cuadrado, ¿no? Eso lo vamos a ver en el ejercicio número 1. Aquí está la página 83. Mira. Uy, acá está justo el método que hemos aprendido. Pero ya. Vamos a ver esto. Mira, mira. Mira. El método que te he enseñado solamente funciona con números al cuadrado. Ojo. A raíz cuadrada, perdón. ¿Ya? El método que te enseñé. A ver. Fíjate por aquí. Fíjate por aquí. Este es un 16 al cuadrado. ¿Cuánto es un 16 al cuadrado? Ese es fácil. 16 al cuadrado es... ¿Cuánto es 16 al cuadrado? 16 por 16. ¿Cuánto? 256. Ya está. Mira. Ojo. Sale 256, profe, porque yo me lo aprendí, me lo memoricé y listo. Pero yo te voy a enseñar un truco. Acuérdate. Mira este truco. Para obtener el cuadrado de un número de dos cifras. El truco es sencillo. Mira. Tú colocas el 1. Separadito más. Colocas el 2. 2 por 1, por 6, más el 6. Pero aquí, mira, vas a hacer esto. Al cuadrado, al cuadrado. A ver. Ojo, 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 ojo. ¿Qué es lo que has hecho? A ver. ¿Qué es lo que has hecho? Haz el primero, la primera cifra al cuadrado, has multiplicado 2 por 1 por 6, ¿no? 2 por 1 por 6. Y el otro sería así. A ver. 6 al cuadrado, ¿no? ¿Cómo utilizarías o hallarías la raíz cuadrada? Perdón, el 16 al cuadrado ahí. ¿Cuánto es 6 al cuadrado? ¿6 al cuadrado cuánto es? ¿Cuánto era 6 al cuadrado? 6 por 6 es 36. 36. Ya. Pongo el 3. Pongo el 6, perdón. Y me llevo el 3. Voy a llevarme aquí el 3. ¿Correcto? Ahora. 2 por 1 por 6. 2 por 1 es 2. Y por 2 por 6 es 12. Más 3. Sería 15. ¿No? Sería 15. O sea que aquí iría un 5, ¿no? Un 5. Profe, es un 15. Entonces a la siguiente me voy a llevar 1. 1 al cuadrado es 1. Más 1. Sería 2. Y ya está. Ya has calculado el número 256. Ojo. Esto lo utilizas si es que quisieras saber el cuadrado de un número de dos dígitos. ¿Ya? Si es que. El primer, la primera cifra, el cuadrado. Más. Dos veces. Más ya no le pongas el más. Ya no le pongas el más. Así nomás. Sin el más. Para no confundirnos. Para no confundirnos. El primero al cuadrado. Dos veces el primero por el segundo. Y el segundo al cuadrado. O sea, su segunda cifra. Y te va a salir 256. Ojo. Es un método que yo a veces utilizo para calcular el cuadrado de un número. Y lo vamos a ver más abajito. Profe, salió 256. Muy bien. 9 al cubo. Es un 9 por 9 por 9. ¿Cuánto es 9 por 9? 429. ¿Cuánto es 9 por 9? 429. Ahí está. ¿No? Porque eso, acuérdate que es un 9 por 9 por 9. Un 15 al cuadrado. Es facilísimo. ¿Cuánto es 15 al cuadrado? 25. 225. Ahí está. Mentalmente lo puedo hacer así. Mira. Ojo. Lo que te enseñé hace ratito. Mentalmente se hace así. Yo sé que 5 al cuadrado es 25. Coloco el 5 y me llevo el 2. Ahora multiplico los números que veo. 2 por 5, 10. Por 1, 10. Más 2 que llevé, es el 2 que está aquí. ¿No? Ahora. Llevo, no, sería 12. Dejo el 2, llevo el 1. 1 al cuadrado es 1. Más 1, 2. 225. Lo podemos hacer así. ¿Cuánto es 7 al cubo? 343. 343. ¿Y cuánto es 3 a la quinta? 243. 243. A ver. Bueno, 243. Si decimos que 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. Y 81 por 3, 243. Muy bien. ¿Raíz cúbica de 512? 8. 8. 8. 8 por 8, 64. Y 64 por 8, si es 8. Está bien, si es 512. Raíz cuadrada de 225. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 225? 15. 15. Muy bien. 15 por acá. ¿Cuánto es la raíz sexta de 64? 2. 2. ¿La raíz cuarta de 81? 3. 3. ¿Y la raíz cuadrada de 441? 21. 21. 21. Ya, todos mis chicos son unos genios, ¿ya? A ver, dice por acá, mira. Dice por acá. Dice por acá. Resolve y coloca los resultados en el crucinúmero. 25 al cuadrado. Yo te enseñaré... ¿Cuánto? 625. 625, ¿no? 625. ¿300 o 32? ¿Cuánto? 24. No escuché bien. 1024. 1024. ¿Aquí? 35. 35. Estos chicos son full calculadora. Ya, dime. 636. ¿Cuánto? 26. 26. ¿Aquí? 1.728. 1.728. Dime, mi amigo, yo no lo he venido, pero rápido. 14. 14. ¿Acá? 2.116. ¿Y de aquí? 2.744. ¿Cómo? 2.744. Ya está. Y solamente vamos a colocar aquí la cifra, ¿no? Vamos a ver el crucinúmero. ¿Qué nos dice? En A es 625. O sea que es 6, 2 y 5. En B es 1024. 1, 0 y 4. En caja. En C es 35. 3 y 5. En D es 26. Buscamos D. Aquí es un 2. Y aquí es un 6. En E es 1728. 1, 728. En F, 14. Ah, facilito, mira. 1 y 4. En G, 2.116. En cajo. Y en H es 2.744. O sea, es 2. 2.744. Y ya está. Ya está terminadito. Vamos aquí, en este de aquí. Dice, haya la raíz cuadrada de los siguientes números. A ver. Haya la raíz cuadrada de los siguientes cantidades. ¿Cuánta es la raíz cuadrada de 289? Nos piden aquí utilizar el método que prácticamente hemos utilizado. Número 1. O hemos aprendido. Número 1 dice. El método nos decía. Separa de 2 en 2. ¿Correcto? Y ya está separado de 2. Y aquí solamente me quedó 1. Bueno. Sigamos trabajando. Ahora, una vez que yo he separado así en grupo de 2. Y aquí me quedó solamente 1. Digo. De este grupo. Haya su raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 2. El más cercano de la raíz cuadrada de 2 es 1. Porque 1 al cuadrado. ¿Cuánto es? Es 1. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que hago aquí? Tengo que restar. 2. No. La restita. 2 menos 1. Aquí es 1. Ahora tengo que bajar el número que está aquí. El 8 y el 9. O sea, sería 189. Ahora, ¿qué me dice? Obtienes, en este caso, aquí tienes que colocar el doble de ese número. La pregunta es, ¿cuál es el doble de 1? ¿El doble de 1 es? 2. Entonces, abajito tengo que colocar, tengo que colocar el número 2. ¿Correcto? Tengo que colocar el número 2. Ahora, ojito con esto. Ojito con esto. Este 2 va a estar multiplicado, o mejor dicho, el número 2, el número 2 está formando con la cifra que yo voy a calcular aquí. Y con esta cifra que voy a calcular aquí, tiene que terminar en 9. Entonces, aquí podría ser 23. A ver, mira, mira. Podría ser 23. ¿Por qué, profe, el 23? Porque tú sabes que un 3 por 3, un 23 por 3 me da 9. O sea, un 23 por 3 termina en 9. Pero, 3 por 3 es 9. Pero 3 por 2 es 6, sale 69. Así es que no es el 3. Recuerda que tengo que buscar un número. Tengo que buscar un número. 7. El 7, porque 7 por 7 termina en 9, ¿sí o no? 27 por 7 es el número que sí cumple. Mira, 7 por 7 es 49. Llevo 4. 7 por 2, 14 más 4, 18. Quiere decir que la cifra que yo he añadido en este caso es la cifra 9. Y es la cifra 7, perdón. Entonces, este 7 lo voy a escribir aquí. ¿No? Y listo, yo ya he obtenido mi respuesta. ¿Cuánto es? Mi raíz cuadrada de 289 es 17. ¿No? El 1 que obtuve primero y el 7 que he obtenido después. Ya que aquí el residuo, ¿te acuerdas? Nos va a dar 0. Bueno, el residuo es 0. Abajito utilizamos el mismo método, mira. Primero, en 2, dividimos así de 2 en 2. Y ahí está. Sacamos la raíz cuadrada al 6. Raíz cuadrada es el más cercano, es el 2. Porque 2 al cuadrado es 4. ¿Correcto? Y la restita aquí, la restita aquí. Aquí la restita nos va a tener que dar el número 2. Ahora, tengo que bajar el número que es aquí. El 7 y el 6. Ahora, el doble de ese número lo escribo abajo. ¿Cuánto es el doble de 2? 4. 4. 4. Muy bien. Ahora, fíjate que aquí abajito, y aquí abajito, tiene que estar el mismo número. Porque cuando yo lo multiplique, me tiene que dar 200. A ver, puede ser, a ver, en primer lugar, vamos a probar con el 6. Vamos a probar con el 6. Si es el 6, genial, ¿ah? Porque también puede ser 4, porque 4 por 4 me da 16. Pero vamos a probar con el 6, ¿no? Con el 6 sería, 6 por 6 es 36. Pongo el 6 y llevo 3. 6 por 4 es 24 más 3 es 27. Muy bien. Sí es correcto. Entonces, este número de aquí me da como resultado, o como recibo 0. Y este C que he escrito ahí, lo coloco aquí, ¿no? Quiere decir que la raíz cuadrada de 676 es 26. ¿Alguna duda? Porque hay más ejercicios abajo, así que vamos a completarlo. Ajá, aquí hay de 4, miren. Ahí está. Y ahí está. A ver, la raíz cuadrada de 11, ¿cuál es el número más cercano? Si fuera 2 al cuadrado, ¿es 4? No. 3 al cuadrado, 9. 3. 3, porque 3 al cuadrado es 9, ¿verdad? Es un 9 por acá. Y esto de aquí lo tendría que restar. Si yo resto esto de aquí, el resultado me da el número 2. Bajo los números que están aquí, el 5 y el 6. Ahora, el doble del 3. ¿Quién es el doble del 3? Es un 6. ¿Qué me dice? Que está acompañado de dos números. El 6 va a estar acompañado de un número. Un número aquí y un número aquí. Que estos dos tienen que ser los mismos, ¿sá? A ver. ¿Qué número? El 4. A ver. El 4. A ver, 4. Si fuera 4 aquí, 4 aquí sería. 4 por 4, 16. Llegó 1. 4 por 6, 24, más 1, 25. Correcto. Entonces quiere decir que aquí, como el residuo, el residuo aquí ha sido 0. El residuo aquí ha sido 0. La raíz cuadrada de 1.156 es 34. Porque recuerda que el número que he escrito aquí es el que va acompañando en la raíz. Y ya está. A ver. Sigamos. Mira, mira. Este de aquí. ¿Cuánto sería? Se acerca. Se acerca. ¿Qué número iría aquí? 4. Muy bien. 4 he escuchado por ahí. Porque 4 al cuadrado es 16. Ay, perdón. 16. Y si yo resto, si yo resto, ¿cuánto me queda acá? Me queda 2. Me queda 2. Muy bien. Bajo el número que está acá. El 4 y el 9. Ahora, el doble de 4. Acuérdate que aquí va el doble. ¿El doble de 4? 8. Hay que buscar, hay que buscar el numerito que va aquí. Y el numerito que va aquí. ¿Cuánto? 3. 3. A ver, vamos a ver si es el 3. Puede ser el 3. 83 por 3. A ver. 3 por 3. Un 9. Y 3 por 8. Un 24. Ahí está. Mira, ahí. Excelente. Salió. Era un 3. Y aquí el resultado es 0. 0. Entonces, la raíz cuadrada de 1849 es 43. ¿Alguna duda? A ver. ¿Alguna duda? Mira, uy. Acá tenemos con 5. Aquí tenemos con 5. ¿Qué hacemos con 5? Primero lo dividimos de 2 en 2. El mismo método que se utiliza. Mismo método. Mismo método. Díctame. ¿Qué número va primero? 2. El 2. ¿No? El 2. El 2. Aquí va el número 2. Y 2 al cuadrado. Tú sabes que aquí es un 4. ¿Sí o no? ¿Está? ¿Qué más? Dime, dime. Ayúdame. ¿Cuánto me queda? 2. Me queda 2. Me queda 2. Tengo que bajar el siguiente par. Sería 0 y 5. Ahora, ¿el doble de este 2 quién es? 4. El doble de ese 2 es 4. Muy bien. El doble de ese 2 es 4. ¿Qué número iría? Mira, mira. ¿Qué número iría? 4. Aquí. Y aquí. Uy, usted me dice, profe, tiene que ir el número 4. A ver. Si es el 4 con 4. 4 por 4 es un 16. Llevo una. 4 por... 4, 16, más una, 17. Se acerca. Se acerca. ¿Qué te parece si utilizas el 5? ¿Con el 5 será posible? Repaso. ¿Y en cuánto se pasa? ¿Cuánto sería 5 por 45? Es bastante, ¿no? 5 por 45. Sería 225. Se pasó. Entonces me voy a quedar con el 4. ¿Correcto? Me voy a quedar con el 4. Así es que el 4 va a aparecer aquí. Profe, ahí ya tengo el número 24. Pero me sobran cifras. Así es que tengo que seguir repitiendo esta operación. Ojo. En este caso, 5 menos 6. Bueno, tú sabes que aquí va a ser un 9. ¿No? Llevo una. ¿Cuánto tendría que ser acá? Acá tendría que ser 2. Y ya está. El número es 29. La resta sale 9. Bajo el 16. Sigo operando. Bajo el 16. Ahora. Aquí. Como hace un momento, como hace un momento, nosotros hemos dicho, nosotros hemos dicho que el número que hallamos aquí, el número de la raíz que está aquí, lo duplicamos, ¿sí o no? El número nuevo lo hemos duplicado. Ahora vamos a hacer lo siguiente, mira. Tengo el 4 aquí, pero el número nuevo que hemos hallado es 4. ¿Y cuánto es el doble de 4? 8. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerda siempre esto, ¿no? Para el siguiente paso, siempre se va a hallar el doble del número que hemos hallado. ¿Ya? El doble. Ahora, quiere decir que aquí va a haber un numerito que multiplicado... 6. Multiplicado por este numerito que está aquí, me tiene que dar... Ahora, 6 me han dicho 6. Puede ser el 6. A ver, vamos a ver si es el 6. 6, 6. 6 por 6, 36. 6. Llevo 3. 6 por 8, 48. Más 3, 51. Llevo 5. Y 5 por 4, 6 por 4, 24. Más 5, 29. Muy bien. 29. ¿No? Y listo. Lo único que yo debo hacer aquí es restar, y la resta, como sabes, me va a dar 0. Ah, y si me da 0... Tú recuerda, mira. El 6 es el número nuevo que hemos hallado. Aquí colocamos el 6. Entonces, la raíz de 60.516 es 246. ¿Qué les parece? ¿Fácil o difícil? Sí, ¿no? No es tan difícil, ¿no? Acuérdense siempre de esto, porque de tantadita voy a dejar algunas. Hoy ya dejo tarita antes de ir. Vamos por la siguiente, vamos. Esta es la última ojita. Ya vamos a terminar rápido. Ve acá. A ver. Pinta el círculo con la alternativa que corresponde a la respuesta. ¿Cuál es la suma de los dos mayores cuadrados perfectos de dos cifras? A ver. ¿Quiénes son cuadrados perfectos? ¿No? Los cuadrados perfectos, por ejemplo, son el 4. Es un cuadrado perfecto. Porque 2 al cuadrado es 4. ¿Correcto? Es un cuadrado perfecto. Otro cuadrado perfecto es el 16. ¿No? ¿Por qué 4 al cuadrado es el 6? También es el 9. Es un cuadrado perfecto. ¿Por qué, profesor? Dime, dime. ¿Por qué? Ah, ya. ¿Por qué el 4 es un cuadrado perfecto? Porque tú recuerda que 2 al cuadrado, ¿quién es? 2 al cuadrado es 4. Por eso se dice que es un cuadrado perfecto. ¿No? Se dice que es un cuadrado perfecto porque resulta de elevar un número al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Aquí sería un 3 al cuadrado. ¿Cuánto es un 3 al cuadrado? 9. ¿No? ¿No? 4 al cuadrado. 4 al cuadrado. 16. 16. Aquí, un 5 al cuadrado. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 26. Claro. 5 al cuadrado es un 25. 6 al cuadrado. ¿Cuánto es 6 al cuadrado? 26. 36. ¿7 al cuadrado? 49. 48. 49. ¿8 al cuadrado? 64. Claro que sí. 8 al cuadrado es 64. Y no al cuadrado, no al cuadrado. 81. 81. Muy bien. 81. Profe, ¿y un 10 al cuadrado cuánto es? 100. 100. 100, ¿no? Eso de ahí es un 100. Muy bien. Es un 100. A ver, en el ejercicio nos dice algo interesante, mira. En el ejercicio nos dice, ¿cuál es la suma de los dos mayores cuadrados perfectos? De dos cifras, ¿no? Los mayores, pero que tengan dos cifras. Entonces, aquí solamente tengo este. No es. Porque este de aquí tiene tres cifras. No es cuadrado perfecto de dos cifras. ¿Quiénes son los mayores cuadrados perfectos de dos cifras? Simplemente. El 64, el 81, el 145. Claro que sí. El 64 y el 81 son los mayores cuadrados perfectos. Es la opción B. 145. Muy bien. ¿No? Ya sabes qué es cuadrado perfecto, ¿no? Es un número que ha tenido en elevar un número al cuadrado. ¿Ya? O también nosotros... ¿Por qué se llama cuadrado perfecto? A ver, se llama cuadrado perfecto porque es un número que se ha obtenido elevando un número al cuadrado. O también decimos que es un cuadrado perfecto cuando tiene raíz cuadrada. ¿Ya? Cuando tiene raíz cuadrada es un cuadrado perfecto. Por ejemplo, raíz de 4 es 2. Es un cuadrado perfecto. Raíz cuadrada de 9 es 3. Es un cuadrado perfecto. Raíz cuadrada de 49 es 7. Es un cuadrado perfecto. Si tiene raíz cuadrada, se le llama cuadrado perfecto. Acuérdate de eso, ¿ya? Si tiene raíz cuadrada, es un cuadrado perfecto. Seis. Dice, Laura ha comprado 196 losetas cuadradas para cubrir el piso de su cocina. Si la habitación de Laura es cuadrada, ¿cuántas losetas colocará por cada lado? A ver. Más o menos esto tiene que verse así, miren. Imagínate que esta es una loseta. Lo que dice es que va a colocar una así, va a colocar una abajo también, así, ¿no? Así, mira, vamos a colocarla así. Este también va a ir por abajo, así. Y ojo, como es cuadrado, como es cuadrado, si para abajo hay 3, o si, perdón, así, vamos a decirle, en este caso, si lo miramos así. Si en el alto tiene que haber 3, en el ancho también tiene que haber 3, porque es cuadrado, ¿sí o no? Si aquí hay 4, aquí también debe haber 4. Entonces, eso se va a cumplir en este ejercicio. Quiere decir que, si aquí hay X, aquí también debe haber X, ¿correcto? Pero, ojo, nos dice que ella consta, o ella tiene, ¿cuántas losetas? Ella ha comprado 196 losetas. Quiere decir que cuando ella haga X multiplicado con X, vamos a ponerlo así. Ojo, vamos a ponerle A, ¿ya? Para no confundirnos con las X. A losetas hay en ese lado, y también hay A losetas en este lado, cuando tú hagas el producto de A por A, A por A tiene que ser 196. Tiene que ser 196, porque va a utilizar todas las losetas. Quiere decir que A cuadrado, A por A, recuerda que es A cuadrado. ¿Cuánto? Tiene que ser 196. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 196, fue, no? 14. Muy bien. 14. ¿Te das cuenta? ¿Está difícil? No está difícil. No está difícil. Solamente hay que leerlo bien. Por cada lado colocará 14 por aquí y 14 por aquí, ya que 14 por 14 son 196. Bajamos por aquí y mira, dice, si 3X es igual a 81 y X elevado a la X es igual a ABC, determina, dice, el valor de A más B más C elevado al cuadrado. A ver, ¿cómo lo desarrollamos esto de acá? Mira, de este dato de aquí, de este dato que está aquí, y de este dato que está aquí, vamos a aprovecharlos, uno en cada lado. Mira, mira, te vas a dar con la sorpresa de lo siguiente. ¿Qué número, o el número 3, elevado al exponente me da 81? Tú puedes hacer esto, mira. La 4. ¡Claro! 3 a la X es igual, 81 es igual a 3 a la 4, ¿sí o no? ¿No? Eso se ha establecido, 3 a la 4 es 81. Hemos dicho en clases anteriores que si las bases son iguales, los exponentes también son iguales. Quiere decir que aquí X vale 4, ¿correcto? X vale 4. Porque en una igualdad donde las bases son iguales, también los exponentes van a ser iguales. A ver, aquí en este lado es un poquito diferente. En este ladito de aquí, observa algo. Observa algo. Número 1. Vas a observar que X es igual a X. O sea, X a la X es como si fuera un 1 a la 1. Si yo digo que X vale 2, sería 2 a la 2. Si yo digo que X vale 3, esto sería 3 a la 3. Y si yo te digo que X vale 4, esto sería 4 a la 4. ¿Correcto? Porque ambas cifras son iguales. Pero, ¿cuál es el dato más importante? El dato más importante es que el resultado es un número de 3 cifras. Entonces, analizamos de la siguiente manera. Sale 169. ¿Dime? 169 sale. A ver, vamos a ver. Nuestro amigo Junio nos dice, profe, si fuera 1, 1 a la 1 es 1. No puede ser 1. Si fuera a la 2, 2 a la 2 es 4. No puede ser. Si fuera 3, 3 a la 3 es 27. No puede ser. Si fuera 4, 4 a la 4. ¿Cuánto es? 196. 256. 256. Ya está. Profe, 4 a la 4 es 256. Porque es 16 por 16. Ah, profe, este puede ser. Puede ser. ¿Qué pasa, profe, si probamos con el 5? A ver. 5 a la 5. Porque tiene 3 cifras. 5 a la 5. Profe, 5 por 5, 25. 25 por 5, 625. 600 por 25 por 5, se pasó. Va a tener 4 cifras. Eso quiere decir que la única solución posible, la única solución posible, es que sea un 4 a la 4. Que x vale 4, porque ya lo hemos hallado aquí también. ¿No? Y esto me dice que si tiene 3 cifras, a es 2, b es 5, y en este caso, c es 6. Ahí está. Nos piden, ¿cuánto es a más b más c, pero elevado al cuadrado? ¿Tú sabes qué? 2 más 5 más 6, y todo esto elevado al cuadrado, y ahí es... 169. Muy bien. Porque esto de aquí es un 13 elevado al cuadrado. Y un 13 elevado al cuadrado es 169. Muy bien. Simplemente, mira, para resolver este ejercicio, este dato no nos sirvió mucho. Simplemente, analizando y razonando, lo hubiéramos hallado con este dato. ¿No? Pero bueno, también hay que razonar, ¿no? Hay que razonar. 169. Y aquí, este es el último. ¿Hoy tan rápido hemos terminado? En una hora nada más. Ya. Voy a dejar tarea, chicos. Voy a dejar una hojita de tarea ahorita, la voy a desarrollar. Observa esto, mira. Observa esto. ¿Qué nos dice este ejercicio? Es un ejercicio como para razonar bastante. A elevado a la B es un número, o es el número 243. pero... Pero... ¿Qué es igual a 5? ¿Igual a 5? 3. B es igual a 5 y A es igual a 3. Ah, ya, ya, ya. Sí, lo han descubierto, pero... ¿Por qué B es igual a 5? Ah, mira. Esto parte de esta observación grande, 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 grande. Mira, y nunca te olvides de esto. Fíjate aquí. Dime. Fíjate acá. Este es un B y este es un número que termina en B. ¿Correcto? Es un número que termina en B. Ojo. Todo un número... Todo un número elevado a cualquier exponente que termine en ese mismo número solamente existe en dos casos posibles. Es un número... Puede ser el 1 porque 1 a la 1 es 1. 1 al cuadrado, 1. 1 al cubo, 1. Profe, ¿el 11 también? Sí. 11 al cuadrado termina en 1. 11 al cubo termina en 1. Cualquier número termina en 1. Sí. O sea que si fuera 51 también, sí. Siempre va a terminar en 1. Siempre va a terminar en 1. Profe, entonces, ¿qué número puede ser? Ah, aquí hay una sola cifra. Una sola cifra. Entonces, no puede ser un 1 a la cuarta, pues chicos, es imposible, ¿no? 1 a la cuarta no puede ser porque sale 1. Y acá hay tres cifras. El otro número que siempre termina en su misma cifra es el 5. Porque 5 a la cuarta o 5 a cualquier exponente siempre va a terminar en 5. 5 a la 1 es 5. 5 a la 2 es 25. 5 a la 3 es 5. 5 a la 4 también termina en 5. Son las únicas dos cifras, eso acuérdate bien, son las únicas dos cifras que van a terminar o los números resultantes van a ser en la última cifra iguales. Quiere decir que aquí, quiere decir que aquí, si esto es un 5 elevado a la 4, esto sería un 625. Porque 5 por 5 es 25, y 25 por 25 es 625. Yo ya sé cuánto valen estas cifras, mira, sin necesidad de operar, solamente siendo observadores con los números. Ya sé cuánto valen c, d y a. Y ya sé cuánto valen b. Y como nuestro amigo Junior nos ha dicho, acá hay un número, hay un número, que en este caso es el 3, que está elevado a la 5, y me da 243. ¿Qué número elevado a la 5 me da 243? Es el único, es el 3. El único es el 3. Entonces, yo ya sé cuánto valen a, a es igual a 3, d es igual a 5, c es igual a 6, y d es igual a 2. Ya está. ¿Qué me piden? Hallar c menos a. Profe, c menos a. Vamos a hacer el saltito. A c le quito a. Sería 6 menos 3 es 3. 3. 3. 81. Más 5, 8. 81. 8 menos d. O 8 menos 6. Menos 2, perdón. 8 menos 2. 81. Vale 81. Revisa bien, revisa bien. Revisa bien. Mira. 36. 36. ¿Por qué no revisaste bien? Acuérdate que nos dicen lo siguiente, mira. Nos dice, 6 que vale c, 6 menos 3, más b que vale 5, menos d que vale 2. Eso es lo que nos están diciendo. 6 menos 3, 3. 3 más 5, 8. 8 menos 2, 6. 6 elevado al cuadrado es 36. Esto sería 36. Chicos, hemos terminado la clase, esta nueva clase, en la siguiente, del siguiente mes. ¿No? Del siguiente mes.